Miércoles 27 de abril, Evangelio según San Juan, capítulo 3, del 16 al 21. Dijo Jesús, Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal, odia la luz, y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor Eco del Evangelio Dios amó tanto al mundo, que nos dio a su Hijo, para que todos los que creen en Él no perezcan, sino que tengan vida eterna. En estas pocas palabras, Jesús nos da a conocer lo que Dios quiere y lo que está dispuesto a hacer por nosotros. Es su amor que nos sana y nos libera, con toda la belleza de su amor. Esto es lo que nos hace vivir. Es su amor. Esto es lo que nos sostiene. Nos preguntamos, si esta es la verdad que proclaman nuestros labios y nuestro corazón. El Evangelio nos dice que los suyos no quisieron recibirlo y no lo aceptaron. A pesar de todo rechazo que se da, Dios sigue trabajando para salvarnos del mal, de la rutina, de la oscuridad, por la simple y profunda razón que nos ama infinitamente. Aquí está lo central del Evangelio, y que debemos proclamarlo con toda la fuerza, que Dios Padre, por medio de su Hijo, ha venido a nuestra historia para decirnos que nos ama y que desea salvarnos de todo mal. Es triste ver que aunque la luz ha venido al mundo, el ser humano seducido muchas veces por el mal, prefiere la oscuridad antes que la luz. Si Dios es totalmente para nosotros, Él nos pide que seamos totalmente para Él y para los demás. No dejemos de repetir y orar, Dios amó tanto al mundo que nos dio a su Hijo único. Esta es la más grande buena noticia que debemos vivir y proclamar. Gracias, Señor, por tu amor y por tu palabra.